Bueno amigos de Práctica del Derecho, hoy con otro nuevo videotutorial hoy vamos a explicarles paso a paso como revisar el estado electrónico o avance de sus procesos por internet y también como sacar copia de los autos en este caso vamos a revisar un proceso de juzgado de familia pero pues pueden aplicar para los demás procesos vamos a la página de la rama judicial nos dirigimos a la parte inferior de la página en el costado izquierdo aquí encontraremos unas opciones desplegadas como podemos ver hay tribunales administrativos, tribunales superiores, juzgados administrativos, juzgados de circuito en este caso como los juzgados de familia son de circuito vamos a darle clic en esa opción juzgados de circuito ahí se nos despliega una nueva lista de opciones acá ya aparecen los diversos juzgados de circuito tanto civiles, penales, laborales, etc. en este caso nos interesa en familia vamos a la opción y le damos clic nos cargará otra página en donde nos aparecerá un mapa de Colombia y al lado de él un listado con los departamentos y sus respectivos capitales nosotros vamos a revisar un proceso en Bogotá pero acá es donde ustedes ya buscan el departamento y ciudad en donde llevan su respectivo proceso vamos a darle en Bogotá como ven nos muestra el listado con los 32 juzgados de familia en Bogotá vamos a darle clic en el juzgado número 24 como podemos ver carga otra página y nos despliega unas opciones vamos a darle clic en estados electrónicos y nos va a explicar una opción con años vamos a darle la de 2020 ya que nos interesa pues la más reciente esperamos a que cargue y nos desplegará los meses que van del año que contienen información vamos a ir al mes que necesiten información en este caso nosotros vamos a ir a junio allí les aparece los estados electrónicos lo buscan buscan por el número erradicado que tiene el proceso y les abrirá una pestaña nueva y podrán observar el documento para descargarlo pues se dirigen a la parte superior derecha y le dan clic en la imagen de flechita hacia abajo y lo descargan eso es todo entonces espero que se suscriban al canal de Practica del Derecho para más contenidos jurídicos vamos a estar ampliando información eso es todo muchas gracias